Vamos Ah, ahí está la chingadora, sí, jalo ¿Qué pedo que es eso? Ah, ok, todavía no muevo Esta mamana No quiero que salga ahí Ni sé qué chingadora va a salir, a ver Vamos a poner aquí Quiero chingadora Listo, pausa ¿Qué chingadora, qué chingadora, qué chingadora ¿Qué chingadora, qué chingadora ¿Cuándo jugar ya? A ver, vamos a ver ¿Qué chingadora, qué chingadora, qué chingadora ¿Qué chingadora, qué 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 ch A ver, aquí sí, un poquito más cerca del micro La cámara Hola, Virgen, no te vayas a caer Ay, sí, creo que ya está mejor Yo creo que me debo de acercar más Y no andar todo forobado Porque si no va a valer a madres esto Este que es de los más cagados Y que no he hecho No mames, está aquí Nomás tengo que esperar a que salga el ticket, ¿no? No más es esperar a que salga el ticket Son como cinco minutos A ver, ahora sí, aquí No, 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 no Creo que sí se ve bien, ¿no? Ya en pantalla grande o totota Bueno, creo que se ve mejor El otro Overlay me gustó Pero se ve muy chiquito Cuánto va, cuánto va Apúrale ticket Que me quiero ir a hacer otras misiones Menos puleras Su madre, suena re duro esta cosa Ups Chinga Voy a patear este micrófono Queda rato yo creo No, 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 no Ahí sí Creo Voy a patear este micrófono Mame, yo creo que mejor debería llevarme unas espadas dobles porque va a costar. Ahí está. No, 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 no. Ah, perro desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. pinche madre con este wey que pedo chingada madre wey no mames ahí lo podía haber pescado no ahora a la verga llegó hasta acá el imbécil no mames puta madre se cansó neta voy a estar bombando con esto y y y y y pinche madre vamos, pega un chingo y eso que nada más me aventó arenita puta verga y eso que nada más me aventó y eso que nada más me aventó y eso que nada más me aventó no mames, qué pedo, por qué le dio para allá a la verga, no le hizo nada come no 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 puta madre con este imbécil no 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 mames estos güeyes full bombardeos locos eh hijo de que perra madre malo si y no 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 ni ni ¡Suscríbete! Estos güeyes son peligrosos. Pinche mierda, puto rinoceronte. ¡Suscríbete! 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 Como que no duró, ¿no? Estos güeyes haciendo puto desmergue con sus bombas Ah, como mamá, puto, no se levanté No se veía de estar por acá, ¿no? No se veía de estar por acá ya lo veo. mames casi me das una bomba. ya lo veo. ya lo veo. el de Dado, a lo mejor lo tenemos aquí. a su madre que pedo. puta verga madre con esto. déjame en paz puto dinosaurio. a la verga, si es cierto. se avienta hacia donde vas tú. que madre mierda 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 uy uy que onda en barisco. casi no te escucho y el fuego está muy duro. que haciendo? no te escucho. 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 a ese rato igual me salió así, pero ya que me salió que estaba en vivo ya lo dejé chingga, te caen en vivo haaa, mierda Te aparece así, güey, a ver A ver, vamos a ver Mi canal Oh, sí, no aparece Mi canal Oh, sí, no aparece 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 Oh, sí, no aparece